buenas cómo están vamos a configurar en este vídeo un servidor de hcp para eso vamos a generar una pequeña red de tipo lan donde vamos a utilizar un switch que va a ser nuestro eje central de esta red en una pequeña topología donde vamos a colocar en este caso podemos colocar básicamente tres equipos cuatro con el servidor de hcp que va a permitirnos justamente a los equipos que forman parte de la red obtener su configuración de direcciones ip vamos a ir colocando las conexiones entre las diferentes fases ethernet de los equipos fíjense que si utilizamos este automáticamente va a ser la conexión también de tipo de tipo en el puerto fast ethernet y tenemos todo conectado obviamente recuerde que básicamente nos va a faltar realizar la configuración de estos equipos pero nosotros podemos configurar un servidor de hcp antes de configurar las direcciones ip estáticas lo que podemos hacer es ir a este equipo donde físicamente vamos a poder configurar su dirección de red donde puede ser que antes del servidor le vamos a colocar la dirección 192.168.0.2 vamos a dejarla 1 para un default gateway en este caso esta va a ser la dirección del servidor 192.168.0.2 si es posible lo que podríamos hacer es etiquetando para tener una noción que puedan organizar para saber cuál es la dirección ip de cada uno de los dispositivos fíjense que en este caso es una dirección estática esta que va a tener el servidor los demás equipos van a tener direcciones dinámicas ¿cómo van a obtener esas direcciones dinámicas? a través de lo que es el servicio de hcp donde fíjense que yo le puedo indicar en el caso que tenga algún default gateway para salir de la red que no es el caso no es el caso en este momento pero lo que si le puedo indicar cuál es la dirección ip para la cual va a empezar a proveer direcciones vamos a colocar la 3 que es la que sigue después del servidor y con esto agregamos hacemos el save para poder justamente guardar esto y que la dirección ip de inicio sea esta dirección la 192.168.0.3 recordando que este equipo tiene la 192.168.0.2 bien ¿qué va a ocurrir ahora? estos equipos obviamente no tienen ninguna configuración pero si lo que pueden hacer es justamente una un envío de mensajes al servidor para requerir justamente una dirección ip ¿qué es lo que hizo? fíjense que el dhcp le asignó una dirección ip dinámica a este equipo fíjense que es lo que ocurre vamos a analizar esto vamos a ver la simulación saquemos todos los filtros y lo que queremos hacer es ver básicamente el dhcp este es el tipo de paquete que queremos vamos a analizar donde el equipo 2 ya está configurado equipo 1 vemos que no tiene dirección ip y el equipo 3 tampoco vamos a analizar qué es lo que sucede cuando este equipo realiza un pedido de dirección ip vemos que acá tenemos un tipo de paquete de dhcp que es el que se va a enviar fíjense el frame saliendo de la capa 7 donde le va a estar indicando a través de lo que es el protocolo UDP va a estar enviando fíjense en lo que es la dirección ip una dirección de broadcast y también una dirección de broadcast para lo que es la capa 2 y la capa 3 para capa de enlace lo que es dirección MAC y capa de red que es dirección ip fíjense en los datos obviamente el puerto el source digamos es de una dirección que no no tiene falta falta esa configuración entonces la está pidiendo a la red a lo que es el servidor a ver si la red tiene justamente una configuración para brindarle entonces fíjense qué es lo que sucede este equipo envía ese paquetito el switch obviamente como es una una un paquetito de difusión lo que va a hacer es enviarlo a todos los equipos y como el servidor cuenta con ese servicio de HCP le dice ok perfecto yo sí voy a recibir tu paquete y lo voy a procesar y te voy a dar la configuración que vos necesitas entonces lo que va a hacer es enviarle esa configuración a los equipos en este caso a todos los equipos que requieren fíjense que el switch al no conocer digamos dónde está el equipo que está pidiendo esta dirección porque al no tener dirección el switch no sabe básicamente a dónde enviar el paquete que le está dando el servidor entonces lo que hace es difundir a todas las interfaces obviamente el que inició esa comunicación es este equipo entonces es este equipo el que se va a hacer cargo de ese paquete los demás obviamente no vamos a analizar entonces que lo que llega si fíjense que le va a enviar vamos a ir viendo los detalles de esta es la salida de ese equipo y esta es la entrada de ese paquete fíjense que la entrada de ese paquete ya le dice que el el que generó el paquetito que llegó a este equipo es el servidor 192.168.02 con el destino del IP 255.255.255.255.255 o sea una dirección de difusión es el destino que fue lo que ocurrió acá porque no conoce quién es básicamente o quién le pidió esa configuración y le está diciéndole entonces en lo que es la capa de aplicación de este paquete que le va a enviar justamente la configuración desde el servidor de direcciones donde va a tener 192.168.0.4 ya le va a estar dando justamente esa configuración a ese equipo vemos ahí y ahí ya este equipo si se encuentra justamente configurado vamos a a ver esta parte en tiempo real y vemos que ahí ya tiene esa dirección IP que necesitaba por último vamos a ver y a pedirle la dirección IP al último equipo y vemos que ahora si tenemos justamente configuración de todas las interfaces y con todos los equipos si vemos ahí que estamos revisando la conectividad entre todos los equipos y se han dado de forma exitosa bien esto fue entonces esta configuración del servidor de HCP para que los equipos dentro de la red obtengan direcciones IP dinámicas espero les sirva no te olvides de darle like suscribirte al canal y nos vemos en la próxima muchas gracias